Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida en Busca de la Verdad. Nuestra sociedad, que ha sustituido varias de las hostilidades religiosas de antaño por celebraciones seculares que van de lo más trivial a lo más disparatado y no pocas veces nocivo, celebra cada 8 de marzo el universalmente conocido Día de la Mujer. Dicho movimiento, que cuenta con el especial apoyo de la ONU, amén de la gran mayoría de los líderes internacionales, ha dividido, debido a su agresiva agenda, a las mujeres en feministas moderadas o de primera ola y en feministas radicales o extremistas. Esta división, que pretende que existe un feminismo noble y puro, es por demás engañosa, pues pasa por alto que el movimiento feminista está corrompido de raíz, ya que encuentra su fundamento en el postulado marxista de que la familia natural, en la cual el hombre es el proveedor y las mujeres las cuidadoras y educadoras, lleva al interior del hogar la explotación de la clase oprimida, mujeres, por el opresor, padre o esposo. En los Estados Unidos, las dos pioneras y reconocidas sufragistas, Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton, íconos de la mayoría de las feministas conservadoras, por el rechazo de ambas al aborto, cosa de más común en el siglo XIX, partieron del concepto erróneo de que los hombres y las mujeres tendemos a comportarnos de manera diferente debido al condicionamiento social, negando con ello las evidentes diferencias biológicas y psicológicas entre ambos sexos. Por ello, atacaron el rol natural de la mujer, dar a luz, criar y cuidar a los hijos, calificándolo de proletariado doméstico. Susan B. Anthony afirmó, no hay mujer nacida que desea comer el pan de la dependencia, no importa si es de la mano del padre, esposo o hermano, porque cualquiera que así come su pan, se pone en poder de la persona de quien lo toma. Por su parte, Cady Stanton abogó por el divorcio, el control de la natalidad y llegó a equiparar el matrimonio con la prostitución, afirmando que incluso en los mejores matrimonios, las mujeres eran meras sirvientas o amantes y en las peores situaciones vivían como esclavas o prostitutas. Además, en uno de sus muchos artículos, titulado Matrimonio y amantes, escribió, admito francamente que ser un amante es menos deshonroso que ser una esposa, pues mientras la amante puede dejar de serlo, si ese es su deseo, la presión social y la ley mantienen sometida a la esposa. Y es que Stanton consideraba que la posición de la esposa era más dependiente y degradante que cualquier otra condición de la mujer, debido a su subordenación al marido, al que calificó de tirano, cobarde, mezquino, borracho, mal hablado. Curiosamente, apoyó la legalización de la prostitución como una forma de eliminar el doble rasero moral. En su autobiografía, confesaría, tan alarmantes fueron los comentarios sobre lo que se había dicho que comenté a Stanton que, sin darme cuenta, había destruido los cimientos del sistema social. Desafortunadamente, el tiempo le dio la razón. Como vemos, desde el origen, el llamado feminismo moderado, con su visión totalmente contraria a la ley natural del matrimonio como institución opresiva para la mujer, tuvo como principal objetivo redefinir el rol de la mujer, por lo que incitaron abiertamente a las mujeres a rechazar su rol de esposa y madre. Minimizaron y despreciaron el trabajo insistituible de la mujer en el hogar y declararon que la igualdad de la mujer sólo se conseguiría cuando ésta se incorporase de lleno al campo profesional. Con ello, además de despreciar a la mujer que decide quedarse en el hogar han hecho cada vez más difícil la labor de la mujer en una sociedad que le exige cumplir dos roles, el masculino y el femenino. Es hora de reconocer que el feminismo es el gran enemigo de la mujer, a la cual alega defender. Ya ha llevado a millones de mujeres a liberarse de la suave autoridad paterna, a rechazar la guía y protección del esposo y a desligarse de los tiernos y suaves brazos de los hijos. Actualmente, son muchas las mujeres quienes, solas, borrachas y desgraciadas, más convencidas de la liberación lograda, están siendo utilizadas por un movimiento que al negar la diferencia entre hombres y mujeres deja a esta última en una gran situación de vulnerabilidad. La mujer ya no es valorada por lo que es capaz de crear, sino por lo que puede producir. Por ello, renegando de su naturaleza maternal, muchas mujeres hoy en día ven en los hijos un estorbo que hay que eliminar o al menos limitar a fin de poder realizarse en una carrera que generalmente encierra un trabajo tedioso y medianamente remunerado que además, lejos de ser la más feliz, la ha dejado deprimida y ansiosa. En el camino por la igualdad, el hombre y la mujer han sustituido la complementariedad y ayuda mutua por la competencia y la desconfianza. De ahí, el altísimo porcentaje de matrimonios que terminan en divorcios y la falta de esperanza en tantos jóvenes que ya no desean casarse ni tener hijos. Sería muy simplista decir que antes del feminismo las relaciones entre hombres y mujeres eran perfectas. No fue ni ser así. La perfección está muy lejos de nuestra naturaleza caída. Pero gracias al matrimonio cristiano se promovió una relación de respeto y ayuda entre el hombre y la mujer. Puesto que, como afirmará León XIII, la Iglesia defendió con tal vigor, con tal previsoras leyes la divina institución que ningún observador imparcial de la realidad podrá menos que reconocer que también en lo que se refiere al matrimonio el mejor custodio y defensor del género humano es la Iglesia, cuya sabiduría ha triunfado del tiempo, de las injurias de los hombres y de las vicisitudes innumerables de las cosas. Y es que las feministas han tratado de domar al hombre a través de leyes. No contentas con tratar de poner tronos a las causas y cadalzos a las consecuencias, han renegado de la naturaleza humana, envilecido tanto a la mujer como al hombre. Olvidaron que fue la virtud de la mujer la que engendró a los más valientes y nobles caballeros. Y es que, si bien en el matrimonio cristiano a la mujer se le pide respetar, obedecer y someterse a su esposo, cabeza de la familia, al hombre se le exige amar a su mujer como Cristo amó a su Iglesia, al grado de dar la vida por ella. Las relaciones entre el hombre y la mujer no mejorarán tomando las calles, sino reconstruyendo el hogar cristiano. Como nos recuerda Fulton Sheen, cuando un hombre ama a una mujer, tiene que hacerse digno de ella. Cuanto más alta es su virtud, más noble es su carácter, más devotes a la verdad, a la justicia, al bien, más debe aspirar el hombre a ser digno de ella. La historia de la civilización podría escribirse en términos del nivel de sus mujeres. Hasta la siguiente semana, te espero aquí, en Busca de la Verdad. Si te gustó, sígueme en YouTube, Twitter, Facebook, Substack, bajo el nombre La Hija de Cortés. Dale me gusta, suscríbete y comparte. Muchas gracias.